Es hora de mostrar un colectivo importantísimo a nivel de España que está aquí representado por Ana Arias que es el colectivo de los artistas, actrices, actores técnicos de sonido, músicos, etcétera, etcétera que en estos momentos están teniendo una situación muy difícil en España con aforos muy limitados en teatros, cines, etcétera y con una destrucción de parte de su colectivo a nivel económico importante. Por tanto, desde aquí doy las gracias a Ana. Ana, gracias por tu valentía. Le ha costado mucho salir, pero finalmente muchos la vais a conocer porque es muy conocida y muy querida por toda España. O sea, que gracias a Ana. Bueno, un beso. Voy a ser súper breve. ¿Me siento? ¿Me quedo de pie? Bueno, simplemente decir que estas medidas están ahogando a muchos en muchos sentidos emocionales, laborales, económicos, sociales, todo lo que hemos escuchado aquí. Y quizás se podría hacer de otra manera. Quizás se podría hacer de una manera en la que tantas familias no estén entrando en la pobreza prácticamente. Porque a la cultura se está ahogando. Se la está ahogando con unas medidas que a veces a nuestro colectivo nos resultan un poco incoherentes. Por ejemplo, yo para venir aquí desde Madrid venía en un ave que estaba lleno, todos pegados así, los unos junto a los otros, con la mascarilla, pero todos pegados, hablando por teléfono, quitándose sin ningún tipo de problema. O en los aviones, o en el metro, hay mucho, o en las terrazas. Es difícil para nosotros comprender que un virus sea letal dentro de un teatro y no lo sea en una terraza o en un metro. Nos resulta complicado de entender, sobre todo cuando hay tanta gente que está pasando hambre. Entonces, por eso, es por lo que hemos creado artistas y técnicos por la verdad. Me he equivocado. Es por la libertad. Nuestro colectivo representamos el 3,2% del PIB de nuestro país y el presupuesto es únicamente el 0,6%, lo que se nos da de vuelta. Las ayudas son totalmente insuficientes. Creo que quizá deberíamos plantearnos que se pudiera hacer de otra manera. Mira, a ver, tengo aquí un jaleo. En fin, es que los teatros están al 30%, al 30%, al 30%. No se permite que entre más. Eso cualquier productor sabe que no es rentable. Y no es rentable quiere decir que no se puede pagar a todo el mundo, que no todo el mundo puede hacer la compra. Esto no es sostenible. No es sostenible. No es sostenible para nuestro colectivo. Y creo que tampoco es sostenible que se silencie a la cultura cuando históricamente, desde siempre, cuando una sociedad sufre, la cultura tiene que estar ahí. Y en este momento estamos sufriendo. Así que creo que no deben callarnos. Y como creemos que no pueden callarnos, a todos los que estamos integrando el colectivo, nos gustaría que vinieran muchos más. Ahora mismo estamos actores, técnicos, músicos, pero también hay artistas en las artes plásticas, en la escritura. O sea, estamos abiertos a todos porque creo que ahora nos necesitamos y también creo que nos necesitáis. Bueno, el correo electrónico es artistas y técnicos por la libertad, arroba gmail.com. Ahí podéis escribir todos los que estéis, resonéis con esto. Y para que podamos seguir llevando nuestra labor en esta sociedad. Y quería acabar leyendo un poema, pues lo voy a leer. Voy a leer el poema porque creo que al final, siendo artista, más que hablar, creo que lo que puedo hacer es esto. Y ciertamente me faltaría un director, un técnico de luces, me faltarían muchas cosas, me faltarían músicos, pero bueno, voy a leer. Y es un poema que tiene su tiempo, pero creo que es bastante actual. Ayer murió Quinto Horacio Flaco, que muchos dicen que es el mayor de los poetas líricos. Y esto fue en el siglo VIII antes de Cristo. Pero aún así, creo que hoy sus palabras... Bueno, me gustaría que nuestro colectivo nos despidieramos con ellas. Allá voy. Aprovecha el día, no dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho de expresarte. Que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de crecer. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar al mundo. Porque pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima. Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Y aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Y tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar. Porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Huye. Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo. Dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. No traiciones tus creencias. Todos merecemos ser aceptados. No podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro. Y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros poetas muertos. Te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros. Los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. ¡Bravo! Gracias.